La verdad que hay que decir que el otro canal en varios días estará cancelado, me han puesto no sé cuántos strikes de golpe por un anime que ya había colgado hace medio año. Hay que decir también que en teoría si vais al Canal de María que voy a dejar en la descripción, en la caja de comentarios, en la caja de descripción, os dejaré el canal de María para que sepáis una dual reacción, los dos, para que vayáis a su canal a verla, ya que hacemos una semana cada uno, entonces os dejaré la descripción del canal para que podáis ir a ver esa dual reacción más su canal. A ver, a ver qué tal. Ahí está, contramuscular. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ganitas de ver el capítulo, mach! A la gente del opening no le gusta mucho, pero a mí me encanta, tío. Sí que es verdad que la música y las imágenes quizás no acaban de encajar bien, pero la canción está bien y las imágenes que nos ponen están bien, falta un poco de que sí No tengo la vena comentadora de siempre Es verdad, estaba aquí a Isdawa con el presidente Es que me tengo que acostumbrar a grabar aquí Pues yo creo que tienen algo raro Qué raro está el Razer, tío Pues muertos Caro, tío Eso es chungo, ¿eh? Porque luego los puede matar fácilmente Como lo saben, tío Ahí está Es que van a secuestrar por eso, tío Claro Sí, pero dice la verdad como un templo, tío Responde tranquilo Ahí está Ahí, bien dicho Ahí es agua Bien, bien Pasta Vamos, vacúo Vamos, vacúo Ahí está Es listo Uf Uf Ahí está Ahí está Uf Uy, ten cuidado, vacúo Le va a tocar Le va a tocar Bacubo Bacubo, no te dejes, tío All for one All for one Si es Si es Si es No, ve, esto es para Es paraísima Vale Poca cosa Hombre, a ver Me daría bastante listo, ¿eh? Ya Ahí está Vamos ¿Me van a entrar o no? No, no, no creo, ¿no? Es que se han reunido, ¿no? Ahí, ¿o no? No O sea, están reunidos No, no Sí, sí, están reunidos Sí Ahí están todos Ya, eso sí Dios Están todos en dos Están todos en dos equipos Vamos a liar Bueno Vamos, 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 vamos Sí Sí, señor Supongo que traerán homus De esos Claro, han dicho que fingía que tenían problemas Están ahí delante ya Vamos ¿Cómo se pone esto? Venga Increíble, tío Es que alto es, tío Unos minutos antes Unos minutos antes Sí Acáate que tengas cuidado, tío What the fuck Madre mía Todo lo que sea Tío De fin de lado Claro, tío Vale Parecía Ah, pues venga Ya tardas Dios No cincuenta mil, tío Vamos, va Los alzan Para que miren por ahí No sé si van a ver algo O no, tío Pero Ya fuera Ahora hay alguien haciendo así A ver A ver, que vemos, tío ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hay ahí? No Nomus, tío Nomus Son nomus, tío Maestro, dame tu poder Los va a soltar a todos, tío Los va a soltar a todos, tío Con presa Lo va a hacer dormir otra vez, dice Vamos, Bakugo ¿Qué vas a hacer? What? Wow, quién ha pedido una pizza ¡Bieeen! ¡Vamos! ¡Vamos! Ole Y Bakugo Toma ya ¿Dónde está Bakugo, tío? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! El más fuerte All Might Y Bakugo ¡Qué bueno, tío! En americano Bien, Bakugo Bien No, vaya, ¿y ahora? Ah, vale No, eso sí que no Los nomus, tío Hostia Los nomus, tío ¿Un nomus gigante? Ah, no Sí, mira cómo lo sabían Lo de los nomus, eh También ¿Cuándo? Me creía que era un nomus gigante No sé Lo sabían Lo sabían Lo sabían Lo sabían, tío Lo de los nomus Claro que no, tío Porque la destruyó la tía Bien Bien hecho, coño Va a venir Va a venir All for one Buah Ah, sí No jodas, tío Si estáis pillados, tío ¿Qué? Uy What? ¿Cómo, cómo, qué? Hostia, puto El ninja es una máquina, tío El ninja es una máquina, tío ¿No sabe el nombre? Ahí está Qué grandes, tío Pero yo creo que algo pasará, eh Aquí El jefe, tío Ya Ya, ya, ya Pues yo supongo que hay algunos villanos que Si son villanos Es porque No Lo conocía antes de la batalla contra All Might Creo yo, eh No todos Pero algunos seguro ¿Y eso? Nomus, tío ¿Cómo? No puede ser esto tan bonito, tan fácil Claro que no ¿No va a poder? O así No lo hizo él No, lo hizo el otro Sí, All for one El All for one No Bakugo, no Me cago en la puta Os habéis emparrado, hostia Os habéis emparrado Vamos, All Might, tío Haz algo, tío Joder, macho All for one Así Se han liado parda, tío Me vacugo, tío ¡Vacugo! Se han empanado, tío Madre mía Dos minutos antes otra vez Nos van a volver locos, tío Vale, vale Claro, vas a ver que están ahí, tío Claro Madre mía Mira dónde está Está inconsciente Bueno, supongo que le intenta sacar Le sacan Bueno La particularidad, ¿no? No sé No 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 el jefe tío es el jefe es el jefe ese es el jefe tío dios no exactamente no va a hacer nada tío que dice no me fastidies tío me pasa el capitulo volado tío what the fuck vale que bueno tío que bueno macho que bueno tío no sé tío ha estado muy bien la verdad que a mi me ha gustado mucho tío no sé me da la impresión que de hecho de leading habrá algo no sé si se habrá nada al final se ha conseguido llevar a Bakugo pero ¿a dónde? ¿a dónde se la ha llevado? hostia tío lo de Bakugo tío se habéis empanado con Bakugo no es culpa de nadie es culpa de la situación que ya lo dejaban como hecho ya ya lo tenemos hecho ya hemos capturado no pues no a veces los gnomus tío y esa esa mocos grises o cosas raras pues va y se llevan a Bakugo no si os habéis empanado pero bien pero bueno no pasa nada me ha dolido me ha dolido porque Bakugo es mi personaje favorito y digo que no se lo lleven ya lo teníamos hecho que estaba salvo pero no me está claro que si quieren a Bakugo es por su singularidad no creo que lo quieran para que se una a ellos o sea que veremos a ver veremos a ver qué pasa vamos a ver si hay algo más y nada el avance no lo voy a ver si hay capítulo hay algo más ahí si lo sabíamos que había algo más todo reventado esto que está todo reventadito vemos han quedado todos han quedado flipados lo han matado todo los ha matado tío madre mía se los ha cepillado tío están todos cagados tío sí es sí señor sí que sí es esto es esto es esto es esto es él es él es él qué fuerte madre mía tío vale ya sabéis que el avance no lo veo no quiero verlo El anime cada vez más interesante Cada vez más espectacular Nada más, ya sabéis, like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis, que con eso ayudáis El crecer al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Saludos y paz